Hola a todos, soy de nuevo video aquí en el canal y esta vez es de Voilá Sorpresa y vamos a abrir estos dos Voilás y también les voy a mostrar lo que llevo de colección hasta el momento así que pues vamos a comenzar, espero que les guste este video, no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para seguir con más contenido así bueno pues vamos a comenzar, aquí como podemos ver tenemos este Voilá de chocolate y bueno pues ya saben que en el empaque pues no viene nada más que el Voilá y vamos a ver que nos toca, muy bien aquí lo puedo ver y nos tocó un tripulante, ahí está, este es un tripulante, lo sabemos porque la bolsita del impostor es diferente muy bien aquí está, vamos a ver quién es y nos tocó, nos tocó uno de color negro, ahí lo podemos ver pero este es su lente, no está pintada de gris, no sé si vino con una falla o así es de por sí pero vean no está pintado de gris como los demás de color negro, ahí lo podemos ver veanlo, veanlo bien, no está pintado de color gris díganme si ustedes tienen alguno así porque este es un poco extraño, no sé por qué me salió así pero pues bueno, ya ni modo, vamos a ver qué nos toca en el siguiente muy bien, vamos a ver si nos, un tripulante, si un tripulante nos tocó, no nos ha tocado el impostor realmente y bueno vamos a ver si nos toca en algún momento bueno aquí está, uno más, ya saben, ya la colección ya todos la conocen, ya sabemos que son bastantes en total son 76 Spocks diferentes con, pues aquí está, vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos toca en este vamos a ver, vamos a ver, es pero es algo diferente, el que nos tocó anterior es diferente y este es, este es uno que ya tengo, ahí lo podemos ver es este, pues tripulante sin nada, sin sombrero, sin nada más vean tiene una gotita ahí, como una gota ahí en medio los dos que nos tocaron hoy están muy extraños, están muy raros uno que no tiene su pintado el lente de aquí enfrente y el otro tiene una gotita ahí, lo podemos ver los dos están muy extraños, díganme si les ha tocado a Mongus así Spocks de esta manera y bueno, esos son los que yo tengo hasta el momento los negros, el que más tengo pues son los, son los de cristal díganme ustedes cuáles son los que más tienen yo los que más tengo realmente, aquí lo podemos ver, son los cristal y también tengo los negros que son los que le siguen y solo tengo dos azules, dos shinies como se llaman aquí en el aquí está, dos shinies y como pueden ver estos no están pintados los lentes pues estos sí, los dos que tengo no están pintados y también tengo este que es el glow el que brilla en la oscuridad y bueno, esos son los que yo tengo díganme ustedes cuáles ya tienen la verdad está muy padre esta colección, a mí me gusta vamos a seguir abriendo más díganme en los comentarios si quieren que sigamos abriendo y mostrando más a Mongus de Wallah Sorpresa bueno, nos vemos hasta el próximo video espero les haya gustado chao, bye, adiós chau, 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 chau Gracias.